¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué quieren? ¡Buenas! 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 Si Belén no nos cree, ¿qué vamos a usar? La única que nos queda. ¡Tenemos que echar ese fantasma de acá! ¡No, por favor, no tiene que sudar! ¿Qué pasa? ¡Pasa que el fantasma de Oro nos quiere liquidar! ¡Y Belén no quiere que nos mudemos! ¡Así que tenemos que sacar el fantasma de Oro! ¡Tráiganlo! Así lo mato con mi bazooka en el trones. ¡En serio, tarado, no es un juego! ¡Tenemos pruebas! ¿Y por ejemplo que le puso pegatina a la mesa de pulgar? ¡Pero ese fue Roña! ¡No! ¡Fue Teodoro! Una vez el hombre adánico, tuvo que entrar a una casa. No me falta, pero al final lo sacó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el exorcismo? ¿Qué? Ahora, ¿pueden dejar terminar? ¡Oh, yeah! Ahora voy yo. ¡Fantasmas! ¡Espectros! ¡Salgan de acá! ¡O los rajamos a patadas! ¡Ay, Belén! ¿Por qué no sos un poco más buenito? ¡A ver si se enoja! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Para qué te lo hago? ¡Porque espanta a los vampiros! ¡Ay, Belén! ¡No son unos vampiros! ¡Es un fantasma! ¡Bueno! ¡Bueno, Nadia! ¡Es lo mismo! ¡Los dos aparecen en las revistas de terror! ¡Y son ricos! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor que terminamos! ¡Acá hay un olor! ¡Sí! 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 ¡Vayamos a cambiar porque la ropa quedó un olor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, chau! ¡Esperen! ¡Faltas a los mismos en todo el hogar! ¡¿Qué?! Bueno, chicos, repartan el ajo. ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ahora sí! ¡El hogar está todo oxidado! ¡Se dice exorcizado! ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Puedeses poner todo y... ¡Más sois! ¡No! 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 Gracias por ver el video.